¿Qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonados. Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Cruzo los dedos. Veo ruinas más adelante. Esperen aquí, iré a revisar. Víctor, ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? Ah, intento. Intento elegir trabajos que me alejan. Te decía, Nathan, que es increíble cuántos de negocios te ha trasladado. Supongo que ahora hay miles de opciones para ayudarte de la carga prohibida. Sí, seguro. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y conocerlo bien. Es difícil hacer eso en una sala de chat con un tipo llamado Maestro de Antigüedades 37. No hay mucho para ver. ¿Y bien? Ah, nada que valga la pena. Vamos, avancemos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el volcán? ¿Qué es lo que se ha hecho en el volcán? Nada nuestra suerte. ¿Qué chances hay de que el volcán entre en el opción sobre nosotros? Cero. Está extinto. Confía en mí. Es lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos a un volcán. ¿Peso? ¿Dónde alquilar el 4x4 más barato? Espera, Salid. ¿Realmente me dices que investigaste el volcán? No puedo dejar que siempre seas desagradable, chico. No puedo dejar que nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez. Primero, terminamos eso. ¡Vamos, movámonos! ¿Puedes ver algo, muchacho? ¡No! ¡Qué fiasco! Me he dado la próxima vez. Es la primera vez en años que me luché dos veces en un día. Ese puente es lo que llamaría el Tartalá. ¡Tenemos que llegar a ese puente! ¡Ah! Parece prometedor. ¡Vamos, vamos, mene! ¡Vamos, vamos! Lo logré. ¡Vamos! Bien, chacho. No nos pierdas. ¡Sí! ¡No vayas tan rápido! ¡Tengo en el centro! ¡Sí! ¡Opírate mucho! ¡Estamos bien! ¡Todo está bien! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Ah, mi columna! Marcas de neumáticos. Alguien vino por aquí. Marcas de neumáticos. ¡Ey, miren! Sobre la colina. Es una torre o algo así. Ahora sí. ¡Ey, Víctor! ¿Sobre qué discutías con el del alquiler de Bayton? Oh, no. No, 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 no. Pero como Nate estaba tan ansioso, duplicó el precio. Igual lo habría duplicado. Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido manejado. Bueno, sujetense. Bueno, sujetense. ¡Ey, despacio, muchachos! Sí. Dime, Nathan, ¿tú crees que Avery, Two y otros grandes piratas juntaron sus tesoros y vivieron aquí? Pero, ¿por qué exactamente? ¿Quién sabe? Quizá por protección, las autoridades británicas buscaban a funcionar. ¿Seguro? Quizá los ayudó a desaparecer. Es decir, el tipo tenía una gran habilidad para esconder cosas. ¿Está en muy buen estado para tener varios cientos de años? Sí. Son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, capitán del dragón llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. ¿Entonces quizá Avery reclutaba a capitanes piratas? ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Cualquiera fuera el caso, esta no debe ser la última parada de nuestra excursión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va allí? Con eso alcanzará. Muy bien, ¿listos? Inténtalo. ¡Aquí vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¿Lo ves, Ali? Malacate. Totalmente un... Una colina menos. Yo todavía no ganamos nada. No, nada. Una. Pequeña, si solo. Sí, bueno. Yo celebraré las grandes. ¡Prepárense para un banquete visual, caballeros! ¡Wow! ¡Espectacular! Imagínense. Uno viene aquí como un pirata opulento, bien lejos de su gobierno opresor. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pobres piratas opremidos! Todo lo que querían era matar y saquear en paz. No, no. Querían vivir como hombres libres. Bueno, si vas a elegir un lugar para escaparte de la sociedad, podrías elegir un lugar mucho peor que este. No llegamos más a ese maldito volcán. Paciencia, maldito. Paciencia. ¿Sabes cómo jugaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado a Inglaterra, navegaron hasta Brasil y luego cruzaron el Atlántico hasta Sudáfrica. Planearon esa ruta sin papel, sin mapas y mirando las estrellas. ¿Le estás hablando de navegación a un ex marinero? El punto es que lo tenemos bastante fácil. ¿Sí? Todavía no nos falta mucho. Quédense aquí. Nos vemos. Todo listo. Hola, amigo. Ey, Gathan, revisa esa cueva. Iré a revisar. Ey, ¿estás tú? Listo para ir. Ah, pero miren eso. ¡Pierda, detente! Nos veo. ¿Qué hay? Militares merodeando. ¿Son de Nadine? Sí. Allá era un viejo puesto de vigilancia. El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. Ese es el único camino al volcán. Rayos. Les llevamos ventaja. ¿Cuál es el plan, Ethan? Solo síganme. Síganme. Así vienen. ¡Así vienen! ¡Así vienen! ¡Así vienen! ¡Así vienen! ¡No puedes ganar! ¡Más que das por todo el mundo! ¡Hey! ¡No puedes ganar! A ver! ¡Probiendo las altas las camas! ¡Uh! Gracias. 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 ¿Algo interesante? Nada, colega. Todo despejado. Ahora está como es. Aquí está. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Qué te digo, poligas! ¡Quítate de encima! ¡Me he instalado! ¡Mátate, idiota! ¡A la izquierda! ¡Ayúdame! ¡Puedes acabar con todo! Estreaste con el perro. ¡Puedes, no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡Los he encontrado! ¡Los he encontrado! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh, cielos! ¡Uno menos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Creo que ya está. ¡Gracias! Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cielos! Esos piratas necesitan mejorar la infraestructura. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Una menos, falta una. ¡Gracias! ¡Ja, ja! Otra vez con el malacate, Sally. Bastante útil, ¿no? No estaba en contra del malacate. Estaba en contra de que me estamparan. Nos atasquemos aquí. ¡Ah! Sally! ¡Cuán bien conoces a Neidine! ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella y convencerla a que te saques a sus matones... ¡Ja, ja, ja! ¡Si, claro! ¿Y si le prometemos una tajada más grande que la de Rey? No, ella no era de ser. Es una mercenaria que cobra por adelantado. Así que Rey tiene la... Miren, Shoreline. Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán. Pensaba justamente lo mismo. ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los rincones. Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando. Sí, tienes razón. Hey, Sam, te puedo preguntar. ¿Cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. Había un guardia que sentía lástima por mí, supongo. Sacaba el libro de la biblioteca para mí. ¿Qué leías? Historia, especialmente todo lo relacionado con Avery y otros piratas. Por las dudas, ¿sabes? Seguro. ¿Saben? Además de los libros, flexiones de grasos, las entrepandillas. Y pensaba mucho. Eso es todo. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? No, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a tu casilla de correo. ¿Y nunca me llegó? Seguro fue porque el director la vio. Me dejaron hecho polvo. Y nunca más volví a ver a ese guardia. Chedos. ¡Wow! Parece que Shoreline encontró a Al. Ve despacio. De acuerdo. Aquí, toma una fotografía. Oh, vamos. Es un pedido de rey. Hay que documentar cada sitio antes de usar explosivos. Es como si no confiaran nosotros. Sal del medio y déjame tomar la maldita fotografía. De acuerdo. Así que, ahora, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Nada por aquí, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Las escaleras están rotas. No hay cómo llegar a la manivela. Espere si puedo encontrar algo donde pararme. Otro sello. ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco. Ann Bon. Operaba desde el Caribe. Pensé que había muerto en prisión. Al menos eso nos dicen las historias. Bueno. Avery también debe haberla invitado. No. Yo he visto su capacidad de superarla. Yo. No, no. Pero no puede haber identificado. No puede haber, lo que habrá es de menos que sea. Pero puedes hacer una canción. Es la canción. No puede haber que ver si hay. ¿Se acuerdan? No puede haber. No puede haber. No puede haber. No puede haber. ¡Gracias! ¡Cuidado, chico! ¡Muchachos, hay otra torre gigante después del puente Levadizo! ¡La más grande hasta ahora! ¡Muy bien, estoy arriba! ¡Con cuidado! ¡Bingo! ¡Sam! ¡Traga este ya! ¡Hey, muchachos! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Lo tienes? Ajá. Bien, te veré en breve. ¡Aseguré el auto! ¡Ustedes relájense! ¡Yo me encargo! ¡Hey, hay solo una manivela, ¿sabes? ¡Sigue trabajando así, muchachos! ¡Ey, aquí viene! ¡Chau, man! ¡Oh, no! ¡Listán, chau! ¡Listán, chau! ¡Listán! ¡Listán, chau! ¡Listán, chau! ¡Listán, chau! ¡Listán, chau! ¡Vamos! ¡Listán, chau! Gracias. Cuidado. 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 Por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Un minuto. Sí. Di algo. Yo te juro, amigo. No hay nada por allá, ¿sí? Lo que haya sido, se fue. Muy bien. No hay nada por aquí. Tenemos lupanía. Recones un poco de vallero. ¡Bien! ¡Ah! Thank you. ¡Aquí, estadio! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Para! ¡Esto! ¡No hay nada por aquí! ¡Gracias! 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 ¡No tienen nada de tu mundo! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, en un cultivo! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¿Quieres pelear rugo? ¡Bien! Pelearemos rugo. ¡Gracias! ¡Sale! ¡Aplausos con estos pavos! ¡Este rato! ¡Oh, no! ¡Sale! ¡Hey! ¡No, no, 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 no! ¡No! Muy bien. Ahora, vamos a bajar ese puente. Intentemos eso otra vez. Ahí vamos. Una gran torre sobre un volcán. Parece que al final está cerca, ¿no? Quiero ser puntilloso, pero ya que Avery gastó todo ese dinero en las torres, podría haber puesto una baranda, ¿no? ¡No! Voy a dar un vistazo. Entonces, ¿cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, sólo está enterado del atraco de Gansway. Que valía 400 millones. Bien, pero si la teoría de Nathan es correcta, hay un tesoro mucho más grande en juego. Bueno, deberías haber dicho que eran 200.000. Nunca le dices a un socio cuánto vale realmente tu trabajo. Poderaba precisamente asociarme con él. Eso es. Estamos listos. ¡Aquí vamos! ¡Corre de vosotros! ¡Corre de vosotros! ¡Corre de vosotros! ¡Gracias! No. Estproblemas. Estoy muy bien, tranquos aquí. ¡Ese barra se va a atacar! ¡Sí! ¡Corre de vosotros! ¡Detengo! ¡Resiste, muchacho! ¡Detengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! ¡Tranquilo, chico! ¡Tranquilo! Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno, sin dudas le contaré esto a mi analista. ¿Esperabas al psicólogo? No, pero después de esto... ¡Vamos, están sobreactuando! Tenía todo bajo. ¡Bien, agárrense de algo! Bueno, ese fue un buen cambio de vida. Sí, me sentí casi... defraudado. ¡Casi! Ahora, busquemos la manera de entrar. Vayamos por nuestro tesoro, muchachos. No podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos aquí. Ah, parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. Hey, ten cuidado con eso, muchachos. ¡Cuidado! 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 ¡Sam, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene mucho tiempo trabajando en esto. ¡Vamos! 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 Wow, magnífico, aunque no veo ningún tesoro. Hey chicos, vamos. Mira esto. Ah, San Dimas. Hola otra vez. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. ¿Y entonces cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón, tirar de algo. Tal vez uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos. Chicos, cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor. ¿Mm? De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡Ambajo! ¡Aquí tenemos acorralados! ¡Ah, mierda! ¡No me gustan a la mierda! ¡Los encontré! ¡Ambajo! ¡Oh, no, Nate! ¡Oh, no, Nate! ¡Ambajo! ¡Oh, no, Nate! ¡Oh, no, Nate! ¡Oh, no, Nate! ¡Están en tu paro! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás en problemas! ¡No! ¡Ese es esto! ¡Cielos! ¿Esos son todos? Esperemos que sí. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Sí, por aquí! ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba. Mierda. Fíjense esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados, porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí, sabemos. Mira. Está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Ah, aún así. Dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan a esa. No, no, no. Los tipos de rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón. Las torres están en lados opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. Démonos prisa. Sí. Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura. Pero vimos locuras antes. Eso es cierto. Eso es cierto. Tampoco de todos. ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Solo 1500 ariari! ¡Muchas gracias, señor! ¡Disfrute su manzana! ¡Y dígale a sus amigos! ¡Oh, c'est joli, ça! ¿Tempa? ¡Vamos, Ali! ¡Solo es un lemur! ¡Ven a saludarlo! ¡No, gracias! ¡Qué, qué! ¡Cuidado! ¡Ey, salí! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Vamos! 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 ¡Cerrado! ¡Vamos! 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 Esta es una torre de reloj muy alta. ¿Sí? Así es. ¿Ahora qué apuestas? Sí, cuatro siglos. Cuatro campanas. Vaya. ¿Y estas con...? Entiendo. Coquemos algunas campanas. Ya. Es aquí, detenido. Llama a Sam. Oye. Hey, Sam. Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. Ah, no hace falta esperar. Ya vuelvo. ¿Qué me lleva el diablo? ¡Hey, mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro! ¡No, no, mejor de nuevo! ¡No, no, mejor de nuevo! ¿Estás cerca? ¿Estás bien? Sí, claro. Bien, cuidado con los dedos, Nate. Debería preocuparme. No, estoy bien. Confía en mí. Ya escuché eso. Escorpio. Seguro ahí viene de escorpio. Bueno, suena muy fuerte. ¡Hey, Nate! ¡Eso funcionó! ¡Se abrió la cerradura de escorpio! ¡Bien! ¡Pasaré a la siguiente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me siento un poco mareado. Bien. No lo tengo. ¡Sally! ¿Alguna noticia de Sam? Probablemente esté bien. Por eso le olvidó cargar su teléfono. ¡No! 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 Acuario. Un agente muy amable. ¡Siguitos! ¡Ya solo quedan dos, chico! Bueno, veamos. ¡ spice! ¡Gracias! Leo, tuve un móvil ahí, Leo. ¡No funciona muy fuerte! ¡La de Leo se abrió! Bien, quedame. Tauro, de lo peor. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eso funcionó! ¡Genial! La de Tauro está abierta y apareció el sello de Amy en el suelo y... ¡Maldición! ¡Es todo! ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! Iré hacia arriba. ¡Viva! ¡Nada más! ¡Aquí de eso! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Mejor me envuelvo! ¡Eso fue! ¡Guau! ¡Qué buena vista! ¡No! 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 Bien, ¿ahí estás? Espero que estés bien, Sam. Esto va a sonar fuerte. ¡Sally! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Tendré que hacerla sonar yo mismo. Muy bien, aquí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Santo cielo! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ésale! ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? ¡Es una forma de hacerlo! ¿Estás bien? Aún no lo sé. ¿Tú? Sordo. Vamos. Muy bien. Sí. ¡Ey! Mira. La moneda. ¿La quieres? Seguro. ¿Por qué no? Veamos qué hay abajo. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. Sam, al fin. ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre. Ninguna novedad. Sí. Sin dudas estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. Wow. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿La peor búsqueda del tesoro? Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí. Tienen esos patrones de estrella. Giran. Pero, ¿en qué dirección se sube? ¿Echamos un vistazo? Sí. Te dame un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Ann Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Espléndido. Pero, ¿por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Está bien. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Condent se hacía ya. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero esta es diferente del primero. Ah, sí. Buena vista. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Ja, Bonny era pelirroja. Sí. ¿Qué crees? Los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Esta seguro también. Ah. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Y otra puerta? Sí. ¿Y quiénes serán estos? Bueno, son... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. ¿Sin salida? No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. Salidame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. William Mays. ¿El americano? Sí. De Rhode Island. Igual que Thomas Tew. Aquí vamos. Hey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. ¿Libros? ¿Loboterráqueo? Este tipo Wand parece un estudioso. Hey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Parece que Paul Rich y él tenían una competencia de pelucas. Ajá. 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 ¡Listo! Bien. ¿A quién tenemos aquí? Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Mierda. ¿Qué sucedió aquí? Ay, tal vez se cayó una antorcha o algo. Vamos, veamos qué queda. No reconozco a este tipo. Parece mucho más joven que los demás piratas. ¿A una? Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio, Lardera. Sí, lo sé. Solo miremos los retratos. No tiene nombre. El atuendo de este tipo parece moro. Encontré las estrellas. Pero, ¿quién eres? Yacid al-Basra. Parece indio. Casi. Mogol. Espera, ¿Avery no les robó a los mogoles? Honor entre ladrones. Ja. Como si eso se cumpliera. Edward Inglant. Un nombrecito corpulento. Van cuatro. Muy bien. Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. ¿Qué? ¿Qué? Tengo los nombres de dos. 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 Gracias. 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 Aún no lo sé. ¿Y si se lo envías a Sam? ¿En serio? Ey, tú dijiste que es el experto en piratas. Solo decía. ¿Una? ¿Y dos? La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo... que eso parece... ¿Qué haces? Ya tomaste fotos. Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? A ver, estos podrían ser vientos salicios. Sí, estas parecen latitudes. Sí. Y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? ¿Broteo Scott Licentia? No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Salivan y mira a quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Salivan lo anotó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de Ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery oí, que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. Guau. Rafe Adler siguiendo órdenes de ayer. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandónate. Ve a casa. Vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suena tentador, Rafe... Debo decir que... Normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus qual licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Mitad de listo de lo que tú crees. Aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. ¡Sam! ¡Sam! ¡Diabos! ¡Hey! Te compraré otro. No. 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 Gracias.